Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana Y bueno, esta semana voy a hacer un sencillo tutorial de como hacer un diseño de uñas O sea, muy sencillo, nada más para que vean que puede haber varias opciones para decorar las uñas Y no tiene que ser tan complicado Bueno, este yo lo saqué de mis pantuflas, de que son... tienen esos diseños Y bueno, voy a tratar yo de hacerlos en mis uñas Bueno, el diseño es de Mickey Mouse, de Mimi Por eso, bueno, yo ya le adelanté un poco a lo que viene siendo el diseño Y bueno, yo me pinté estas uñas de este color Este rojito, bueno, este me puse este Y pensaba antes ponerme este otro Pero se me hizo un poco más claro Porque voy a necesitar como un tipo... Rosita, entonces se me hacía como que no había mucho... Mucho cambio Entonces por eso opté por ponerme este un poco más oscuro Este es para simular el vestido de... De Mimi Mouse Y bueno, y en estas pues tratar de hacer un diseño Para que se vea que... Pues sí, de Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces Yo voy a hacer dos diseños en estas uñas En estas dos blancas Pero ustedes pueden hacer... Las cuatro Yo nada más para hacer dos diseños diferentes en estas dos uñas Pero originalmente pues nada más sería pintar una O sea, una de diferente Pero bueno, voy a tratar de hacer los dos diseños Bueno, lo que vamos a necesitar pues son los colores estos de base El rojo y el blanco Y bueno, también vamos a ocupar negro Y bueno, este otro rosita que les había enseñado ahorita Y bueno, y un barniz transparente Que puede ser de cualquier tipo O si tienes la opción de poder usar este otro Que también es transparente pero es gel Este va a hacer que... Pues que te dure más tu diseño, ¿verdad? Bueno, yo voy a usar estos que tienen su aplicador Pero por hacerlo un poco más sencillo Porque yo, bueno, yo esta mano me la puedo hacer muy bien Con la derecha, o sea, la izquierda Pero ya para hacer el diseño en la otra mano Si batallo un poquito más Por eso yo voy a hacer este primero Y ya después haré los demás Este, bueno, si tú puedes Este, puedes usar lo que vienen siendo los pinceles Que son muy prácticos Y si se hacen muy sencillos O sea, si te sirven mucho Este, o lo que viene siendo el punzoncito este De la perlita Nada más que este a mí no me va a servir Porque voy a hacer unos circulitos Y viene, viene muy pequeño El círculo Y bueno, este es un quita esmalte Para retirar lo que se me llegue a manchar O puedes usar Las esponjitas estas De removedoras O un quita esmalte normal Con un algodón y un aplicador Bueno, yo voy a iniciar Lo que voy a iniciar a hacer Pues va a ser Como les dije que este iba a ser El vestidito de Mimi Mouse Entonces yo voy a poner A hacer circulitos Y bueno, y aquí está Lo que viene siendo Este, las bolitas ¿Verdad? Del vestido Y bueno, ya lo que viene siendo Un poquito más Bueno, no más complicado Sino que Viene a ser la variación De lo que vienen siendo tus uñas Entonces yo aquí voy a usar Lo que viene siendo Este, este negro Lo que voy a hacer aquí Va a ser también con Con unos, este Puntitos también Circulitos Y uno un poco más grande Para hacer Un Mickey Mouse Y bueno, yo aquí Yo ya hice un Un Mickey Mouse Que se me está corriendo Porque me salió mucha tinta Pero Aquí en este La variación De lo que viene siendo La uña de La roja Para el vestido También podemos hacer Pequeños Mickey Mouse Bien, y aquí sería otro Decorado diferente Pero Igual siguiendo El estilo del vestido Y así continuamos Decorando Lo que vienen siendo Pues nuestras uñas El estilo Que nos quede mejor Y bueno Ya en esta otra uña Que les digo yo Que puede ser La variación De esta Que es blanca Este Nada, que voy a tratar De voltearla así Porque a mí se me van a pegar Mis uñas O sea Lo preferido Es que se les seque Uno a otro Para que no se le Si se les queda Un poquito de De esmalte No se les corra Como a mí Que se está corriendo Un poco Porque Por no tener las manos Así derechas ¿Verdad? Este Pero voy a tratar De hacer otro diseño Que también es muy sencillo Y bueno Y aquí lo único Que tendríamos que hacer Sería un círculo Y haríamos esto Como para hacer Un moño Y bueno Este Este viene siendo Un poquito Más tardadito Porque tendríamos Que esperar Que seque Una parte Para que nosotros Podamos continuar Con nuestro diseño ¿Verdad? Y bueno Ya en esta parte De aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Rellenar Con el tono Un poquito más rosa Y bueno Y ahorita Si tengo que esperar Que se seque Para poder continuar Todavía no está Totalmente seco Pero voy a tratar De terminar El diseño Y yo ahorita Les pongo Una foto aparte Para ver Como Como me queda Porque si batallo Para pintarme las uñas Para allá Este Digo Con la mano para allá Yo necesito pintarme Como que para este lado Pero Este Ahorita La voy a Este A terminar Así Y bueno Ya lo único Que faltaría Pues sería Hacerle Lo que vienen Siendo Los circulitos O los lunarcitos Todavía aquí Le faltaría Este Hacerle Lo que vienen Siendo Las arruguitas Que tienen El Pues el moñito ¿Verdad? Porque viene siendo De Tela Ya casi está seco Pero yo lo estoy haciendo Todo así Para terminar El El video Y bueno Este Este esmalte Tiene Esta brochita Pero a mi Se me hace Un poco Gruesa Para no hacerle Para no aplanarle Porque si está saliendo Mucho Entonces voy a hacerlo Con un pincelito Y bueno Nada más sería cuestión De poner unas líneas Y jalarlas Para terminar Nuestro Nuestro Moñito Y bueno Para hacer Que quede así Más o menos Lo que viene siendo Un moñito De tela ¿Verdad? Y bueno Ya estando Nuestro diseño Así ¿Verdad? Pues Ya lo empezamos A cubrir Y bueno Y así Ya queda Todo lo que viene siendo Este Nuestro diseño Y bueno Eso es todo Por el El video De hoy Yo espero Que les guste Es un Tutorial pequeño Este Porque Pues si He tenido Un poco De trabajo Y bueno Quiero Este Decirles Que Irving Se ha estado Poniendo en contacto Con algunas chicas Para que Se les va a mandar Un obsequio Por ser Este Por estar ahí En los comentarios ¿Verdad? Y estarnos Apoyando siempre Este Nada más Les pido Si se pone en contacto Con ustedes ¿Verdad? Pues que ahí Le mencionen Sus datos Si les va Les va a explicar Este Y ya cuando Les llegue A ustedes Su Pues su Regalito ¿Verdad? Pues ahí Que suban Una foto Ahí en la Página de Facts Y a él Como quiera Les va Les va A explicar Bueno Eso es todo Por el video De hoy Yo les doy Las gracias Los invito A que vean Los Vlogs Del viernes Con Irving Y yo los veo La próxima semana Con unos trabajos Que he estado Haciendo Gracias